De hecho, una de las asistentes a esta reunión publicó el fin de semana un video donde asegura que ella se ofreció a llevar a Devani a su casa, pero que las amigas de Devani no se lo permitieron. No he dejado de pensar en el caso de Devani. Estoy segura que hubo mujeres que estuvimos ahí para ella, para intentar ayudarla. Inclusive yo me ofrecí para llevarla a su casa, para que estuviera a salvo. Insistí con sus amigas que sí tenían un método seguro para llevarlas a su casa y ellas insistieron que efectivamente sí, que alguien de confianza iba a pasar por ella. Devani no estuvo sola, Devani pudo haber estado a salvo. Es indignante ver cómo ella estuvo tan cerca, la alcance mía de poderla ayudar, de poder, de que ella pueda estar en su casa ahorita y que sus amigas no hayan querido que las ayudáramos.